Lo que quiero contarles es la historia detrás de dos reportajes que se publicaron en el periódico en Estados Unidos, que dieron cuenta, uno, acerca de una trama que puso en marcha Walmart en México para facilitar la apertura de tiendas. Walmart había sido siempre estadounidense, siempre había estado en ese país y su primera excursión al extranjero fue México. Entre 2001 y 2005 fue cuando Walmart decidió que debía hacerse sentir en el territorio y ocupar todos los espacios que había disponibles para evitar que otros competidores internacionales como Carrefour o cualquier otro de los gigantes pudiera llegar y tomar el territorio. Entonces fueron unos años muy importantes y lo que el primer reportaje contaba es, cuenta es una Walmart, instrumenta una red de pagos de sobornos a oficiales de muy diversos niveles y regiones de México para que los no se convirtieran en CIS o para que los permisos, que normalmente, como ocurría también en Colombia y en nuestras naciones, las cosas son más lentas, entonces para que las cosas, los procedimientos se volvieran más prestos. Y lo que esta historia contaba es que Walmart Estados Unidos supo de esto, años más tarde sabe de esto, inicia una investigación y la investigación se cancela en algún momento. Bueno, una segunda parte que ya se me borró. Bueno, que es el sumin a un caso específico, que es el de una tienda que fue un lugar en México que es muy emblemático, que se llama Teotihuacan, que es donde tenemos algunas de las pirámides más importantes y es como el centro de la mexicanidad. Y en este lugar, en el 2004, Walmart instaló una tienda, una tienda bodega horrera, le llaman en el formato. Fue una historia que dio la vuelta al mundo porque hubo cuatro viejitos que convocaron a otro tanto de ciudadanos y se opusieron hasta con huelgas de hambre y protestas de lo más imaginativas y hubo, bueno, confrontaciones heridos. Esta noticia dio la vuelta al mundo. Bueno, el reportaje 2 contaba eso. Lo que yo les quiero contar es, tras bambalinas, de cómo hicimos esta historia. Déjenme ver mi tiempo. Bueno, yo estaba en ese tiempo, acababa de ser despedida, salí en un despido masivo de una revista de negocios que se llama Expansión, estaba decidiendo qué hacer, si me dedicaba a hacer panes de miel y venderlos. Cuando llegó, sí, estaba honestamente en una crisis fuerte. Cuando llegó una llamada de un hombre a quien no conocí en ese tiempo, David Warstow, parece, había hecho una serie de entrevistas con personas, le habían llegado una serie de nombres, necesitaba una mancuerna en México para auxiliar en una investigación. Lo primero que él me preguntó es si sabía guardar un secreto. Y bueno, me contó, después, claro, de hacer sus filtros de seguridad y pruebas casi de polígrafo, me hizo, me compartió una primera parte de esto que él estaba investigando. Era si Walmart había pagado sobornos en México para crecer. En ese tiempo no me fue muy difícil guardar el secreto, el resto de mis amigos y colegas estaban todos muy ocupados cubriendo nuestra guerra. Ya habían 11 reporteros asesinados, ya habían 14 secuestrados, había como una veintena de periodistas huyendo de sus comunidades por presión del narco y de los políticos envueltos en el narco. Entonces, guardar un secreto de que estoy haciendo un reportaje de Walmart no era muy difícil cuando los demás estaban en el frente de guerra. Me sentía un poco como una suerte de desertora. En algún momento, un día andando con David Davis, fue una serie de veces a México a reportear conmigo, le confié de esta tribulación y me dijo, bueno, pero es que ¿quién está viendo el resto del país? El narco no es toda la historia. Eso me apaciguó, aunque no del todo.